Toda la raza pisteadora que le gustan los corridos, ya que por allí hay mucha raza malandrina que le gusta lo prohibido, compadre. Como no, con mucho cariño y mucho respeto al puro estilo de fuerza musical, ojalá les guste. ¡Se me dice! Y nos vamos hasta arriba, no con el sabor, y sus pasillos hasta la querida, compadre. Si eres pobre, te unirá la gente, si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se mete a la mamía, porque el pobre ya no quiso ser. Ahora tiene el dinero de sobrado, porque esta vez le pasa a la vez. Todos le dicen ese petaño, por la joya que vi en su bella, ahora todos lo ven y creen, se acabaron todos sus desprecios. No más porque el gran carro de daño, ya no le coñecí, no le pezó. Lo que sigue el gobierno de la calle, pero no me trae trabajar. A veces te desagarran, no te desagarran, no te desagarran, no te desagarran. No te desagarran, no te desagarran, no te desagarran. Y no es cumplea como el lugar. ¡Saltos, tío, compadre! ¡Déjalo, se agüita, mi salud! ¡Déjalo, se agarran! El libro ya se ha costumbró, por eso no se desagarran. El dolor de su espacio tranquilo, por fin, por la intervoada, la cara. Con los ángeles y San Francisco, y también por las vegas se van. ¡Saltos, tío, compadre! Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún pretensión No se tenga ni de ningún error Siempre te agarra un par del reyepo Con las leyes o con el patrón ¡Y échale mi fuerza musical! ¡Y échale volendo! ¡Dueve el sol a la barra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vemos! ¡Dueve hasta acá! ¡cion y vuelve no! ¡Dangueve! ¡Sigo hablando! ... Mira nomás, que tu madre viene, compadre... ...Así se baila! ¡Zéle, chéle! ¡Que ustedes a favor, compadre! ¡Vamos con el nacido del limón! ¡Ven a cómo ya se casaron! ¡Pues claro que no, porque esto sigue! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Vamos! 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 Dicen ya que he volvido a la mañana con las parejitas Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Dicen ya que ahorita tiene lo bueno tu parque Yo vengo en la esquina pa' mazatán a trabajar Y tengo una bicicleta con una carita atrás Y tengo una bicicleta con una carita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vendo mis jaguatitos y pistachos, nada más Me socks mis jaguatitos y pistachos, nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llama a tu madre? ¿Cómo le llama? Aguante, 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 aguante Aguante mi5-6 Aguante mi5-6 Aguante mi5-6 Aguante mi5-6 Aguante la bolsa Aguante la bolsa Aguante la bolsa Aguante la bolsa Aguante la bolsita Aguante la bolsita Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.